Música Aunque lejos de tu mirada estoy gozando de alegría Y tu boquita en la carata emana en el alma mía Porque yo ausente de ti bozo también Aunque lejos de tu mirada estoy gozando de alegría Y tu boquita en la carata emana en el alma mía Porque yo ausente de ti bozo también Ya verás, si es así, tú eres una miel sin ti Tú no me quieres, linda morena Porque tú eres mi ilusión Porque se envuelve entre cadenas Aprisionándome, aprisionándome el corazón Tú no me quieres, linda morena Porque tú eres mi ilusión Porque se envuelve entre cadenas Aprisionándome, aprisionándome el corazón Música Música Y tu boquita en la carata emana en el alma mía Porque yo ausente de ti bozo también Aunque lejos de tu mirada estoy gozando de alegría Y tu boquita en la carata emana en el alma mía Porque yo ausente de tu mirada estoy gozando de alegría Ya verás, si es así, tú eres una miel sin ti Tú no me quieres, linda morena Porque tú eres mi ilusión Porque se envuelve entre cadenas Aprisionándome, aprisionándome el corazón Tú no me quieres, linda morena Porque tú eres mi Dios, porque se vuelve entre cadenas, aprisionándome, aprisionándome el corazón.